señoras y señores estamos aquí en otra entrevista más de lenguetero tv en esta ocasión con chris guander tranquilo quieto tranquilo quieto papi ya tú sabes si activo yo sin agitarnos mucho tú sabes cómo es esto que hay que cogerlo suave qué me dice qué es lo que hay tranquilo trabajando mucho mucho en el meneo tú sabes que yo personalmente yo yo no te conozco como y yo sé que quizás esto que voy a decir a lo mejor estudias como que no quiero ver tanto eso pero yo te conozco al principio de tu carrera como escritor verdad mucha mucha gente que me dice hoy escucha yo te escucha yo sé quién tú eres la pauta claro la pauta de las canciones y canciones duras no 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 canciones de berenjenos y samito y también hay temas que hay temas durísimos que nunca me pautaron esos temas que se me hubiesen pautado esos temas a lo mejor la gente supiera mucho más de ti mucho más mucho más más nada más nada más nada más nada yo 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 conozco esa etapa tu vida de ya no estás escribiendo ya ahora verdad está por ahora no llevo mucho tiempo sin escribir ok otros artistas estoy más centrado en lo que es mi carrera como artista o sea que ahora te estás lanzando como cantante sí como cantautor ok este yo 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 te recuerdo no quiero mencionar los temas pero si te recuerdo como como un escritor y y me gustaría saber cómo empezó o sea cómo empezó eso de escribir como tú dijiste como que me era hecho no yo entiendo que yo yo entiendo que yo escribo bien o yo entiendo que yo tengo el flow para escribir o yo tengo el flow para cantar pero a lo mejor no se te dio el pón de cantar y dijiste pues me era fulanito tú quieres comprarme la letra pues mira yo a los siete años me metieron en clases de música ok de solfeo esto lo otro porque porque me gustaba mucho la batería ok siete años creo que creo que estuve dos años cogiendo solfeo estuve dos años cogiendo solfeo creo a los nueve me pusieron en la batería como tal ok este qué pasa que intermedia entro en la libre de música entonces el maestro que me tocó era reglista musical de de víctor manuel qué pasa con esto te digo que si yo cogí tres cuatro cinco clases con él en tres años fue mucho porque él siempre estaba viajando y siempre faltaba qué pasa que dejé de coger batería y le perdí el amor le perdí el amor qué pasa que cuando tú estás en una escuela que todo es música no tienes otra cosa que hacer exacto que es que sea música música qué pasa yo empecé a escribir poemas empecé a escribir poemas ha hecho bien romántico empecé bien romántico hasta que un día me dio con un con hacer una canción y y por ahí para abajo empecé yo dije si yo dije siempre dije como que voy a poner unas clases de canto ok y nunca las llegué a coger en la escuela ok este y se par de temas y después después de ahí conocí a liano y ya no me presentó el mayor y dónde conociste a liano en la libre en la misma escuela en la misma escuela ok y a quién más conociste ahí a rafa a rafa pabón o sea que conociste en esa misma escuela conociste a liano y conociste a rafa pabón ok y después ellos te conectaron ellos no liano 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 había estudiado de chamaquito con el mairi ok en ese momento obviamente era alejandro en medio para donde él y recuerdo que el mairi me grabó mi primer tema y me cobró 35 pesos 35 pesos me cobró este papi grabamos en su su closet papi normal en verdad eso en su cuarto entonces después de eso el medio papi en verdad me gusta lo que hace me gusta tu música el mairi siempre el mairi siempre dice en sus entrevistas que él empezó así produciendo que él no él no quería cantar o sea no se atrevía porque no tenía la imagen y eso en ese momento él era tu productor se puede decir verdad exacto si él me grababa en ese momento pero él también cantaba en ese momento ok le gustaba mucho él siempre le ha gustado el maleanteo papi el maleanteo para él eso es otra cosa otro flow otro flow exacto qué pasa que cuando él me graba ese tema yo lo grabé en en dúo con otro chamaquito y él cuando me escuchó él me dijo papi me gusta lo que tú vas a hacer papi puedes seguir viniendo no tú vas a seguir cobrando papi así fue seguimos trabajando hicimos un montón de temas juntos que nunca salieron de hecho están ahí guardados y hubo uno que se llama pasatiempo que fue el único que se pirateó ok ok pasatiempo se pirateó y los fanáticos mismos empezaron a mover ese tema por ahí vamos a verlo en qué sentido se ha cogido muchos plays muchas descargas no porque el tema nosotros nunca le dimos promoción ok ok ya dijimos como que se pirateó este tema vaya y busquenlo ajá simplemente por la gente la gente que me sigue de verdad que me sigue de verdad consiguió el tema de alguna manera porque la gente saben de ese tema los fanáticos son así consiguen las cosas de alguna manera exacto de hecho nosotros hace poco este mi manejo decidió subir a spotify la referencia de los temas ok y subieron la referencia de personalidades ok subieron la referencia de de amarrate las timbers y que son referencias tuyas si referencias mías con él con el Mayri porque tú escribiste o sea pero por qué tú escribiste ese tema si tú escribiste el tema de amarrate las timbers y se subió el tema y el tricoro ok ok el tricoro y amarrate las timbers el tricoro ok personalidad creo que me preguntaste ok o sea que entiendo que si obviamente tú no saliste en el tema cuando sacaron la la versión final digamos así entiendo que quizás hubo un acuerdo entre tú y el Mayri como que mira papi pasó esto filmé con carbon Farru piensa que con esto es que debemos salir porque ese fue el primer tema que sacó el Mayri ese fue el primero primero de amarrate las timbers se imagino que tú dijiste como que ah bueno baby pues pues dale pa allá zumba claro imagínate yo de chamaquito nunca pensé que iba que iba a pegar Farru no 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 que no iba a pegar sino que yo confiaba a full en el Mayri había mucha gente que que me escuchaba a mí ya él desde el principio de chamaquito y decía como que ah no me gusta el flow ya tú 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 que pasa que Farru era de mis cantantes favoritos al principio ok y que él decirme como que papi Farru quiere cantar tu parte papi llévatelo mete mano manda 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 que tú y el Mayri eran un dúo éramos antes antes hicimos muchos temas juntos ok esos dos temas pero eran un dúo establecido como que mira tú y yo somos el dúo o el Mayri hubo un momento dado corto fue corto que él me hizo el acercamiento y dijimos cacho vamos a hacer par de temas juntos en verdad porque tu flow tú cantas así bien bonito y yo le meto me entiende el palabreo la calle el maleanteo esto lo otro vamos a intentarlo de hecho cuando Luisito llegó nosotros éramos estábamos en esa y ahí fue que le presentó a a Farru y pues ya tú sabes Farru pues tenía otros planes ok ok entiende sí exacto ya Farru tenía un plan de trabajar un artista como solista en ese momento claro claro pues ya Farru tenía a Alexio la Bruja pero era un artista que ya estaba establecido etcétera etcétera y cuando en qué momento verdad partiendo de todo esto en qué momento tú decides como que mira yo voy a dejar yo voy a salirme de las sombras por así decirlo yo voy a salirme de las sombras y yo voy a ser yo el cantante de mis temas y yo también me voy a tirar entonces como solista aquí o sea quien te hizo el acercamiento como que mira baby en verdad vamos a vamos a soltar en verdad te están cogiendo de pendejo así que no lo dijeron de verdad y en verdad la persona que me hizo el acercamiento así fue Nandito ok este con el que estoy actualmente y a Nandito obviamente lo conocí a través de Elmairi ok Elmairi le habla tú sabes tú sabes que Nandito tenía ayuno ¿a quién? a Ayuno de Hitmaker ajá pues yo tenía ayuno desde hace tiempo y ellos me llaman y me dicen mira llégale a llégale al hotel de San Juan vamos a reunirnos y yo llegué allí y estaba Nandito y Nandito me dice mira Nando está allá afuera que se viene ya mismo este y cuando me sentaron me dijeron papi en verdad estamos en planes de firmar un artista nuevo y queremos que seas tú y pues ahí empezamos a trabajar de ahí en adelante ¿qué cambió en ese momento? pues en ese momento yo de escribir en ese momento digo para otros para otros exacto para otros porque para mí mis temas no los toca a nadie nadie no dejo que que nadie me sí me pueden dar una idea esto o lo otro pero así letra como tal no pero para otros artistas de escribir por eso mismo porque en verdad no me estaban dando el crédito no estaba llegando a donde quería llegar sí estaba haciendo los temas los temas se estaban pegando pero ¿estabas recibiendo regalías de esos temas? no tampoco eso fue otra o sea que no estabas recibiendo tú escribiste tema X cantidad de temas y tú nunca recibiste un dólar de esos temas nada wow nada y hay veces que me y que se siente saber porque mira tú sabes que cuando yo empecé en YouTube al principio yo no yo no había eh monetizado mi canal no tenía el partnership y había un par de videitos que se pegaban y yo decía wow este video se pegó cogió 100 mil views ¿me entiendes? a lo mejor esos 100 mil views son 10 pesos un ejemplo a lo mejor esos 100 mil views son 10 pesos ¿me entiendes? y yo no estoy yo no moneticé eso ¿me entiendes lo que te quiero decir? entonces eh llegó un punto que yo hasta me desmotivé ¿te pasó eso? te desmotivaste dijiste como que me era en verdad si en verdad yo estoy escribiendo temas no me están pautando ni tampoco estoy recibiendo regalías de esos temas y nadie me pagó o te llegaron a pagar por esos temas acho baby es que en verdad me llegaron a pagar pero es que si te digo ¿me entiendes? me pagaron es como que tampoco me pagaban la cantidad que era ¿entiendes? si exacto que a lo mejor el tema valía un ejemplo valía mil dólares y te daban 200 entiendes algo así y en verdad yo no considero que ninguno de los temas que yo escribí costaba mil pesos ¿entiendes? porque fueron temas que papi el que lo inscribió se hizo de chavo ¿entiendes? hizo mucho dinero este y pues papi tuve estas discusiones discusiones con los mismos artistas de que papi en verdad tú sabes esto no está funcionando manín esto o otro y pues ya tú sabes eso fue lo que me hizo tomar la decisión de como artista ok ok entonces tú te vas con Nandito Nandito te dice marapapi ¿sabes qué? Nandito te dijo no vas a escribirle a más nadie o tú dijiste como que marayal yo no voy a escribirle a más nadie fue una decisión mutua fue una decisión mutua ok fíjate en verdad es que yo estaba tan molesto tan decepcionado con eso de compositor que que yo creo que salió de mí ok él me decía si tú vas a escribirle a esta gente pues también pero vamos a hacer las cosas como eso exacto vamos a firmar otro adelanto por ciento etcétera pero yo creo que salió de mí en verdad yo nunca me hicieron acercamiento y yo nunca quise de verdad ok ok y en ese momento después que tú verdad empezaste tu carrera como artista ¿cuál fue el primer tema que tú trabajaste? el primer tema que yo trabajé se llamaba Polaroid Pola Polari Polaroid Polaroid ok ok ¿qué pasa? que antes cuando yo empecé a cantar cuando empecé a soltar música mía yo buscaba mucho mucho nombre raro yo pensaba yo tenía la mentalidad de que ok yo para llamar la atención de la gente voy a hacer temas distintos raros exacto yo tenía un tema que se llama Polaroid tenía otro tema que se llama Memoji ok tengo un tema con Braille que se llama Red Bull ¿me entiendes? de temas bien distintos y pues el primero que solté así fue Polaroid y pegó ¿te gustó el feedback? ¿cómo fue el primer tema? este pues mira no te voy a decir que se pegó pero si te voy a decir que recibió más números de lo que yo pensaba y más rápido de lo que yo pensaba ok que ya había gente pendiente a mí por eso mismo de las pautas ajá había gente pendiente a que yo saliera y pues el tema se empezó a mover un poco este mi manejo no estaba tan feliz con ese tema porque como te dije es un tema bien raro ¿me entiendes? ajá exacto y ese tema abarcó a los chamaquitos atrapó a los chamaquitos este y por ahí seguí seguí con Emoño seguí con Red Bull este y luego me monté en los remix de exclusiva que tú me dijiste que la escuchaste exclusiva y la oportunidad ahí fue que empecé a pisar tarima y solo dame una oportunidad y solo dame una oportunidad no es nada no es nada hermanito de Raúl entiendo ok entonces en este momento ahora mismo en este momento de tu carrera ya como verdad como cantante tú como estás trabajando tu carrera o sea cuáles son los planes estás trabajando un disco ya tenías ya tenías temas obviamente me imagino yo que ya tenías temas guardados estoy trabajando colaboraciones ok voy a tener colaboraciones con Liano tengo colaboraciones con Liana ¿no estás ahora mismo pensando en sacar como que temas tuyos míos solo fíjate tengo unos cuantos pero mi manejo quiere empezar primero con los con las colaboraciones ok las colaboraciones tengo temas con Liano con Raúl con Rafa que son tres hermanitos míos de siempre este tengo temas con el mismo Cauti este tema con Mike Tower tema con Químico mi cultramega para mí es durísimo de RD este tema con Pucho también un par de cositas por ahí guarda que cuando salgan más tarde que hablar más nada más nada oye y ese verdad me imagino yo que siempre cuando uno sale por ejemplo en Exclusiva Rimi son temas que dan duros que llegan a muchos artistas grandes por ejemplo puede llegar el tema Yankee pudo haber llegado a Randy pudo haber llegado al mismo Farruko que puertas se te abrieron con esos temas que tú digas como que en verdad la lengua X artista me dijo como que papi yo quiero grabar contigo por eso te voy a decir la verdad artísticamente así de artistas que me hayan tirado en verdad no me tiró ninguno porque yo pienso que eso en ese momento que salieron esos temas la ola no se había establecido como está establecida ahora exacto no se había establecido y los artistas grandes lo vean como que esos chamaquitos lo están viendo pero no lo ven como lo ven ahora entiende más bien me abrió puertas para tarimas presentaciones y todo eso y otras colaboraciones también hice el tema de Percose Rimi que es con Alex Rose salen en Itabare Químico este pero así en ese momento entiende no hubo ningún artista que se haya acercado entiende por esos dos Rimi no sé si hay otro me entiende que haya salido en ese Rimi pues a lo mejor sí pero que yo sepa pues no eso fue un tema que salió hace tiempo también ¿cómo es la vida de un compositor? en el sentido de que tú tienes un material tú confías en ese material ¿cómo tú vendes ese material? ¿cómo tú dices mara papi en verdad yo tengo este tema y porque por ejemplo el tema de personalidades llegó a Farruko por vía del Mairi o sea tú no se lo presentaste ¿me entiende? llegó a Farruko y ya pero ¿cómo es la vida de un escritor? ¿cómo tú dices mara? pues yo creo que este tema le cae bien a qué sé yo a Gary Yankee se lo voy a llevar a a Nexum un ejemplo para que Nexum se lo presente a Yankee ¿cómo es la vida de un compositor? ¿es difícil? ¿fácil? no es fácil si no tienes el contacto es bien difícil porque yo sé que hay mucha gente que está escribiendo que quisieran llevarle un tema con artistas y no tienen la forma de llevarse no tienen no tienen ni idea de cómo llegar ¿me entiende? ya cuando tú tienes una persona o poner un ejemplo te consigues a un Nandito de la vida ¿me entiende? Nandito tiene contacto con toda esa gente exacto que él se encarga de venderlo pues se hace mucho más fácil porque Nandito coge el teléfono y le escribe un whatsapp o lo llama mira tengo este tema para ti para que lo escuche se lo envía por el mismo whatsapp lo escucha en el momento pero si tú no tienes a alguien que te contacte así se pierde es difícil yo tuve la yo tuve la la dicha de que yo empecé con ellos cuando no eran nadie ok entiende que es más fácil tú conoces un chamaquito entiende por ahí exacto estoy buscando este colaborar que me escriban esto lo otro y tú empezas a trabar con lo mismo como artistas establecidos los artistas se ponen bien come mierda entiende y pues yo digo que si no tienes ese contacto a qué artista tú le has ofrecido un tema que se haya puesto come mierda que te diga mira papi no olvídate de eso pues fíjate yo no le he ofrecido tema a nadie nunca tú directamente nunca le he ofrecido nunca un tema a nadie nunca 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 le he ofrecido tema a nadie son temas que lo escuchan en el momento puede ser y dice papi ese tema me gusta me gusta por ejemplo lo mismo de personalidades y especialmente personalidades era una colaboración que el Mayri iba a hacer con otro chamaquito ok ok lo que pasa es que después obviamente Farro lo escucha y llegando a la conclusión papi el tema hay que hacerlo con Farro exacto exacto sí porque era lo conveniente para el push de su carrera claro claro qué cosas tú ves ahora mismo por ejemplo porque estás en una etapa inicial prácticamente ya tú tenías una trayectoria como escritor ahora estás comenzando totalmente como como cantautor ¿me entiendes? qué cosas o sea qué ves tú cuál es tu visión porque ya me dijiste por ejemplo mira pues yo quiero marcar una línea diferente pero todo el mundo quiere ser diferente ¿qué realmente tienes tú que tú dices como que mira esto es lo diferente mío esto es lo que me va a hacer que yo brille en esta nueva etapa mía como como cantante mira a mí me gustaría hacer me gustaría seguir haciendo lo que estaba haciendo al principio pero con los temas obviamente me entiendo un poco más maduro que ¿me entiendes? que llegue a la audiencia ¿me entiendes? más amplia este soy una persona que me gusta hacer cosas nuevas cosas raras ¿me entiendes? y a mí me gusta mucho ahora mismo está el trap es un trap eso es lo que está rompiendo se metió el dance el que se yo pero a mí me encanta el reggaetón me fascina tengo un montón de temas de reggaetón que están guardados y estoy loco por soltarlo lo que pasa es que ahora mismo pues obviamente este como dice como dice yo creo que Nando fue el que me dijo ah si está lloviendo y todo el mundo está bajo una sombrilla ¿me entiendes? ¿por qué tú no vas a ir para la sombrilla también te vas a mojar esto vas a pasar trabajo si exacto si algo está funcionando pues vamos a salir con lo que está funcionando exacto exacto me parece una buena estrategia si claro si la gente quiere la robichuela hay que darle la robichuela exactamente exactamente lo que la gente el público está demandando algo y pues hay que dárselo por así mismo por ejemplo el mismo Cauti el mismo Cauti pegó con Tato Gucci y Tato Gucci no es trap ajá no es trap exacto no es trap es reggaetón de hecho el último tema que yo saqué también con Liano Liano hace trap R&B es un reggaetón el que hice con él ¿entiendes? y ya estoy loco a soltar todos esos temas en verdad son temas diferentes ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo viene música? ¿cuándo lo vas a soltar? ¿cuándo? ¿cuándo todo? ya no me hagas llamar a Nandito yo te llamo rápido Nando y tú sabes papi que te metemos la presión oíste no eso viene eso viene ya en verdad estamos seteando terminando de setear unas colaboraciones este y nada todo eso viene por ahí en verdad estoy loco desde ya soltar las que tengo guardadas desde hace tiempo que tengo temas guardados muchachos hace un año un año y medio el preview que llevan un año ahí puesto y no ha soltado la canción ¿me entiendes? y tú no sientes a veces como que me he dejado de decir como que wow este tema es de hace un año a lo mejor este flow está atrasado a lo mejor la gente no le va a llegar a este flow fíjate ¿no? yo pienso que yo pienso que no porque yo este no sé yo siento que mi música tiene algo que siempre que tú la escuchas es trascendental tú la escuchas y tú tú escuchas como que este chamaquito pues lo pudo haber hecho ayer ajá exacto no vas a imaginarte obviamente los preview pues me chotean ¿entiendes? ajá ajá pero temas así que no hayan subido preview la gente no va a pensar que yo lo tengo desde hace tiempo ok 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 ¿entiendes? y ahorita te pregunté fuera de cámara si estabas trabajando algún disco me dijiste que no que no estás trabajando ningún disco no, por ahora no por ahora estamos en planes de soltar sencillo pero ok mira como yo lo veo ya Ozuna un ejemplo Ozuna tira 5, 6, 7, 8, 9, 10 sencillos va trabajando los temas uno por uno y luego lanza 7 temas más dentro de su disco ¿por qué tú no? ¿verdad? digo yo de presentado aquí a lo mejor Nandito ve esto y dice Saludos a Nandito pero este ¿por qué tú no haces eso? ¿por qué tú no vas trabajando tus temas así mismo? sencillo tras sencillo y trabajas tu disco tienes tienes las canciones ya tienes temas ahí no te atreves a arriesgarte ¿por qué no te atreves a arriesgarte quizás? maybe no no hacer un disco ahora porque yo pienso que un disco uno lo debe hacer ya cuando uno esté cuando uno tiene un fanbase un fanbase más grande me entiende bastante establecido ya está pegado me entiende yo pienso que se puede hacer un EP ok por ejemplo el mismo Alex Roby hizo eso y le salió súper bien este un EP podemos hacer eso soltar parles sencillos soltar un EP de 4 o 5 canciones me entiende este pero un disco como tal un disco como tal lleva mucho más trabajo y mucho más me entiende una planificación mucho más amplia me entiende eso no es no es tan fácil como soltar un sencillo entiende ¿cuáles son los temas próximos? ¿cuáles son las colaboraciones próximas? este mira nosotros ahora vamos vamos a participar en un disco se llama Los Próximos Los Próximos Los Próximos que lo va a soltar la Sony ok este dentro de ese disco tengo un tema con con Lianitavar y con Liano ok se llama Que ya ve este fuera de eso tengo una colaboración con Ravo Alejandro tengo una colaboración con Rafa Pabón dentro de los que te digo ahorita y este me gustaría me gustaría soltarles la colaboración que tengo con Pucho ok me encantaría soltar esa colaboración ¿de qué es ese tema? amor desamor es un reggaetón comercial ok un reggaetón comercial se llama te lo dije ok el tema es como que tú terminaste aquí pero me entiendes yo te lo dije hace tiempo ajá ¿me entiendes? este estamos buscando montar una persona más en ese tema ok ok ¿a quién te gustaría montar? pues mira ese tema originalmente era con G. Álvarez ok ese tema originalmente era con G. Álvarez pero pues por situaciones estamos buscando montar otra persona ok ok pero ¿a quién te gustaría montar? ¿a quién tú dices como que amara me gustaría montar? me encantaría montar a Iori a Iori el de la J papi si se monta a Iori en ese tema no es barata me había mencionado también a Ayun también pero yo digo que Iori aparte Iori es el verdadero chicle bueno tú sabes que a mí me gusta mucho la música de Iori desde siempre hermano yo la primera canción que yo escuché de de Nueva Iori bien loco bien loco bien loco bien loco bien loco bien loco óyeme en la high Dios mío señor Nueva Iori wow después entonces sacaron yo creo que ellos llegaron a sacar un disco que salió un tema que se llamaba no sé si na 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 ya 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 no me acuerdo bien en la letra pero ese ese era el flow pues papi sacaron un montón de temas que yo decía hablo pero y quiénes son esta gente papi otra cosa yo estaba chamaquito no iba a discotecar ni nada imagino que ellos hicieron pila de maris no papi otra cosa ni un chicle otra cosa papi encendía yo decía si Yori sale el tema va a ser un paro porque el coro si no obligado muchacho y siempre en verdad que sí que la partieron a mí me gustaba mucho ese dúo y ahora de solista Yori Yori no va los dos en verdad les va bastante bien Yori pues obviamente pues ha llegado a otra agua y la voz de Yori es una que él la ha explotado bien brutal él tiene una voz el tema que hizo con Yankee también aprovecha si no chacho él tiene mucho tiene un potencial en la voz brutal y so que te segundo si el tema sale con Yori papi en verdad es más es más ahora te voy a montar la presión yo a ti papi para que el tema se arranque de verdad tienes que sacármelo con Yori y Yori si está viendo esto vamos a presionarlo y te vamos a meterle la verdadera presión papi en verdad quiero agradecerte quiero agradecerte por haber sacado de tu tiempo de verdad que sí quiero darte mil gracias yo sé que a veces no es tan fácil sacar una hora media hora 30 minutos 20 minutos ¿me entiendes? para sentarse en una silla y hablar ¿me entiendes? yo sé que ni más tú que estás en una etapa inicial ¿me entiendes? de tu carrera mucho trabajo ¿me entiendes? mucho manejo mucho esto mucho aquello y sacaste de tu tiempo así que te quiero agradecer muchas gracias Chris Wander ya ustedes saben di todas tus redes sociales para que la gente te siga ahí papi en Instagram Chris.wander yo tengo todas diferentes todas diferentes en Facebook ChrisWanderPR y en Twitter Chris underscore Wander Magna, 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 magna pues ya ustedes saben mi gente esto es otra entrevista más en Lengueteros TV con Chris Wander chau 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 chau